Aladín Porque él no es un príncipe y por ley no puede desposarla Hasta que un día su vida cambia por completo cuando consigue una lámpara mágica De la cual sale un genio que le concederá tres deseos Y Aladín querrá usarlos para conquistar a la princesa Tal y como lo digo en todos mis videos de las películas clásicas de Disney Tengo mucho tiempo sin ver las originales por lo que no las compararé y simplemente hablaré de esta película Debo decir que en su momento tenía ganas de verla Pero en la mera semana en la que se estrenó no sé por qué me desanimé Se me fueron las ganas Luego el youtuber Javi Oliveira dijo que la fue a ver como cuatro veces al cine Y despertó mi curiosidad Pero para ese entonces ya no tenía tantas funciones disponibles Y habían otras películas que quería ver Así que hace un par de días pude verla al fin y me gustó De principio a fin es muy entretenida No hay un tramo en el que sienta que la película es lenta O que se detengan cosas innecesarias La película empieza con mucha energía Y prácticamente la mantiene todo el tiempo Pero el actor que la hizo de Aladín no estuvo a la altura Para mí solo puede existir un actor digno de interpretar a Aladín en live action Sí creo que ha quedado más que claro Que en cualquier video que tenga la mínima oportunidad de hablar de mi futuro esposo Adam Driver Lo voy a hacer Pero ya hablando en serio La verdad a mí sí me ha gustado todo el casting Honestamente Mena Masud creo que hace un gran trabajo Es muy carismático y encantador Pero a la vez torpe Todo eso es muy buena combinación El trabajo corporal que tiene me pareció muy bueno Especialmente las partes del baile Claro las partes que le tocan hacer a él y no a su doble El cual por cierto Se nota mucho Pero eso no es culpa del actor Jasmine me agradó Es el prototipo de mujer fuerte e independiente que se lleva mucho estos días Pero no se sintió forzada En el contexto de la historia queda bastante bien La química que hay entre ella y Aladín es muy buena Pero aquí quien controla el barrio y reparte las cocas es Will Smith El tipo brilla, se luce, es lo mejor de la película Will Smith hizo un excelente trabajo El CGI no siempre le favorecía Muchas veces rozaba en lo terrible Pero la gran personalidad de Will Smith lo maquillaba un poco Ver al genio fue la gozadera Y también hay una muy buena química entre él y Aladín Las escenas entre ellos dos fueron mis favoritas Tiene más comedia y hay mejor ritmo Las canciones me gustaron mucho, especialmente la del genio Precisamente la de un amigo fiel Y cuando presenta a Aladín como el príncipe Ali de Ababua El espectáculo que se hace durante esas dos canciones me pareció buenísimo A nivel visual se le nota el dinero a la película Ahí sí que hicieron buen trabajo Y además que son buenas canciones porque nos sirven para avanzar en la historia Y no solo se detienen en cantar El único personaje que le faltó así el foie fue a Jafar Pero eso es en comparación con la original Jafar es un villano tremendo, de eso sí que me acuerdo Pero si lo analizas desde el punto de vista de esta película No fue un mal villano Solo uno cliché del tipo que quiere más y más poder De esos que hemos visto como mil veces Aunque la actuación así se ve medio exagerada Así malo, muy malo, malote En cuanto a negativos El CGI a veces se ve muy descuidado Especialmente en el genio Tiene un villano pues cliché El final de la película también es un cliché Pero a la vez es encantador En conclusión Pues que Aladín me ha sorprendido Es una película muy disfrutable Muy entretenida, muy divertida Y por lo poco que recuerdo Si le pone de su cosecha No todo se lo fusila de la original Lo que yo creo que es bueno Creo que este tipo de adaptaciones Sí que deben conservar la esencia de las originales Pero que también deben aprovechar Para aportar algo a la mesa Y no solo sacar Lo que hizo la original No solo calcar en otro formato Lo que ya se hizo Las actuaciones me han gustado Aladín, encantador, jazmín, fuerte Y el genio El amo y maestro del universo Will Smith Se roba la película La parte del villano patina un poco Pero no es terrible Para terminar Me encantaría que se armara el chisme Con su opinión o expectativa Sobre esta película En la caja de comentarios Y bueno Me voy Ababra Ababra Subtitulado por Jnkoil